Según informó este lunes el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, el presidente de la República, Danilo Medina, solo se presentó a esta ciudad a supervisar los trabajos que se realizan en el nuevo hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Quería ver, palpar, de los trabajos del hospital y cómo van avanzando. He salido satisfecho de los avances y la calidad de los trabajos del hospital. Y como eso tiene fecha de entrega, precisamente anda supervisando lo que se está haciendo en San Francisco de Macorís. La fecha de entrega del hospital, ustedes saben que es diciembre de este año, y los recursos están fluyendo para que sea así, aparte de que hay un personal que está elaborando casi 24 horas diarias en el hospital. Así que a final de año tendremos ese gran hospital en San Francisco de Macorís. En ATN, su noticiero regional, Robinson Palanco.